¿Cómo empezó FAMI DOG? Esta historia empieza el 30 de agosto de 2017 con la llegada de Zamba a nuestras vidas. Zamba era una perrita que vivía en la calle porque sus dueños la maltrataban. Un primo la trajo a casa un día después de ser rescatada y la ayudamos a cuidarla. Nuestra conexión fue inmediata, así que decidí adoptarla. En 2020 decidí unirme con mi hermano para crear un nuevo proyecto, porque cada uno tenía su propio emprendimiento. Entre la lluvia de ideas que tuvimos para crear una nueva empresa, estaba crear una marca que venda productos para perritos, inspirados en nuestra perrita Zamba. Empezamos a traer productos de los de Estados Unidos y otros los comprábamos en nuestro país, pero justo empezó la pandemia. Así que nos enfocamos en otros negocios, pero en el 2021 decidimos regresar a FAMI DOG para enfocarnos al 100% para hacerlo crecer. Empezamos sin capital, únicamente con un pequeño stock de productos que ya teníamos y poco a poco hemos ido creciendo. Creamos nuestra tienda online, empezaron a llegar nuestras primeras ventas. Más personas se unieron a este equipo. Empezamos a crear contenido y un video se hizo viral. Actualmente tenemos 30 mil seguidores en TikTok y 18 mil en Instagram. También firmamos contrato con una empresa de envíos y actualmente hemos realizado más de mil envíos a dog lovers de todo el Ecuador. El propósito de FAMI DOG es mejorar la vida de todos los perritos, tanto los que tienen familia como los que no, y que las mascotas sean vistas como un miembro más de la familia. Por eso nuestro eslogan es FAMI DOG, un miembro más de la familia. Sabemos que los productos que vendemos son simplemente el medio para poder hacerlo. Si quieres formar parte de este cambio, puedes apoyar esta empresa comprando en FAMI DOG.com suscribiéndote y siguiéndonos en todas nuestras redes sociales.